¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, vamos a ver que tenemos que ver que tenemos que ver que tenemos que ver que tenemos que ver. 3 minutos. Entonces, vamos a ver. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 8, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 3. 3 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a ver. 5, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 6 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 minutos. 7 minutos. 10 minutos. 1 minutos. 7 minutos. ¿Qué es lo que hacemos?